¿Qué es la presencia del Espíritu Santo? Pedimos la presencia del Espíritu Santo para que con su luz ilumine nuestro ser y con su presencia nos ayude a conocer mucho más el corazón de Jesús a través de la meditación del Evangelio de San Marcos. Ven Espíritu Santo, ven en nombre de Jesús, ven por la poderosa intercesión de la Virgen María. Continuamos en la meditación del Evangelio de San Marcos. Vamos ahora a entrar en la parte literaria. Es necesario conocer la estructura de una obra para que se haga más fácil su comprensión. No se puede abordar un texto sin nosotros conocer cómo fue diseñado. Recuerdo cuando estaba en mi experiencia de bachillerato, el profesor cuando nos indicaba cómo era la estructura de un cuento, recuerdo que decía inicio, nudo y desenlace. Y luego nos ponía de tarea, de actividad, a realizar un cuento. Y uno llegaba y empezaba a escribir un cuento y le ponía la dificultad en la mitad y luego el desenlace, el triunfo, no sé. Eso me parecía divertido. Y ya los escritores modernos no utilizan esa estructura. Pueden comenzar por el final, pueden comenzar por la mitad. A veces pueden comenzar por el principio de la historia, pero ya no es así. La literatura ha evolucionado mucho. ¿Cómo está estructurado el Evangelio de Marcos? Una estructura que va desde el capítulo 1. Tiene un prólogo del Evangelio de Marcos, capítulo 1. Y vayan ustedes haciendo el mismo ejercicio que estoy haciendo yo. Versículo 1 al 13. Eso es lo primero. Luego, va del 1 al 14, hablando de la revelación de Jesús como el Mesías, la manifestación de Jesús como el Mesías, 1 al 14, hasta el 8 al 21. Hasta ahí llegamos nosotros. Capítulo 8, versículo 21. Es la primera parte. La segunda parte comienza en el 8 al 22, así como lo están viendo aquí ustedes. 8 al 22, raya, hasta el capítulo 10, versículo 46 al 52. Y luego viene la tercera parte, que viene a ser la llegada de Jesús a Areusalén, la pasión de Jesús y la resurrección de Jesús. Podríamos llamarlo con un solo nombre, pasión de Jesús. porque abarca mucho más, abarca mucho más. Ese es el Evangelio de Marcos. Bueno, ya ustedes lo tienen ya la estructura. Con esa estructura vamos a trabajar. Y con esa estructura nosotros podemos incluso grabarnos el Evangelio sin hacer tanto esfuerzo. porque la primera parte, que se refiere precisamente a los comienzos de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios, abarca, diríamos, como tres momentos importantes, que es la predicación de Juan el Bautista, el bautismo de Jesús y las tentaciones en el desierto. Esos tres temas. Luego, la revelación de Jesús como Mesías trata todas las acciones salvíficas o milagros, como lo llaman muchas personas. Así que vamos a tener una cantidad de acciones salvíficas, comenzando por el 1.23, después el 1.29, la suegra de Pedro, en el capítulo 1.40, el leproso, en el capítulo 2, el perdón de los pecados y la sanación del paralítico, capítulo 3, el hombre que tiene la mano tuyida, y ahí un paro, porque viene todo el capítulo 4 y es un largo discurso de parábolas relacionadas con la palabra, utilizando el sembrador. 41 versículos tiene ese capítulo 4. Y es importante que nosotros tengamos presente ese capítulo 4, porque el énfasis está en la palabra. El énfasis que hace el autor del Evangelio es que tú, después de mirar las acciones salvíficas, ahora te centres en esa misma palabra. Y así viene el capítulo 5, la endemoniada de Jeraza, el capítulo 6, cuando Jesús llega a Nazaret, la primera multiplicación de los pares, capítulo 7, la controversia, capítulo 8, hay unas acciones salvíficas que después analizaremos. Te das cuenta, poco a poco, cada una de esas acciones salvíficas tiene algo que decirnos. Así que nos quedamos con la estructura, grábenla y ténganla presente. ¡Gracias! ¡Gracias!